Gracias. Si se leyeron el programa y tienen alguna inquietud específica acerca de los contenidos, tanto como para la experiencia de aprendizaje como para la vida, mientras que proyecto, en realidad me encantaría que me lo compartieran. Voy a ver. Generalmente las personas no son muy participativas en los chats, me incluyo, pero realmente me encantaría saber qué curiosidad los trae por acá. Creo que Andrés levantó la mano, pero no sé si le pueda. A ver, acá una pregunta. Berenice, gracias. Berenice nos dice, me trae curiosidad el modelo y el concepto. Gracias. Eso definitivamente vamos a ver hoy. ¿Quién más? Me ayuda con una última. Última. Para compartir, Adriana dice, te escribo. Ah, bueno, me dicen que no está habilitado. El chat, sin embargo, no, el chat no está habilitado como nos contaba Angie. En la sección de preguntas y respuestas es donde ustedes me van a compartir y yo los leo. Entonces, a Adriana le atrae conocer cosas nuevas, tanto como a mí. Ya más adelante vamos a ver cómo precisamente esta curiosidad y sobre todo curiosidad en temas de diferentes formas de vivir, diferentes formas de hallarles soluciones a los mismos problemas, conexiones con el entorno, otras culturas, la casa, son importantes para que podamos precisamente hallar esas oportunidades de mejora. Entonces, así llegué a Chowa. Andrés dice, me trae curiosidad el modelo japonés de vida. Sí, a mí también totalmente y se los espero compartir aquí. Y, Tatiana, la idea es encontrar armonía en mi vida cotidiana. Total. Esa es la idea y gracias, Tatiana, por ponerlo de esa forma porque más adelante vamos a ver por qué Chowa y porque a mí me debería interesar. No tanto si es un modelo japonés y viene de otro lado y a ver si eso me funciona o no me funciona, sino qué es lo que lo hace tan especial que quizá y toda una, un pueblo, cierto, lo sigue, lo practica y lo perpetúa a través de las generaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, definitivamente estamos todos en una búsqueda constante de esa armonía, de ese balance, de ese equilibrio, llámese como se llame, de tranquilidad, de calma, de paz, de éxito, de plenitud en todas las áreas de nuestra vida o en una sola. Pero todos estamos en ese baile, en ese movimiento constante. Y Chowa es un camino que si resuena contigo, si resuena con ustedes, pueden seguir. Es supremamente práctico, es sencillo y además es bastante profundo. Y Wilmar dice, me llama la atención el profesor de Cultura Japonesa también. Aquí entonces hay para todos. De nuevo, muchas gracias por estar en este espacio. Yo soy Tracy Arango, ya Angie habló un poco de mis credenciales y lo que es relevante para este espacio, lo vamos a ver después de esta introducción a Chowa. Vamos a ver. Entonces, vamos a compartir curiosidades, como les decía al inicio, además de investigación, conocimiento, trabajo de campo, práctica, experiencia profesional, experiencia de vida. Todos nosotros tenemos alguna curiosidad, sea de armonía, sea de Chowa, sea de Japón, sean nuestras casas aquí en Colombia, en donde yo me encuentro, sea en la casa interior, sea en la casa exterior. Todos tenemos alguna inquietud, alguna curiosidad y alguna forma de conectar diferentes puntos para hallar soluciones. Entonces, este es ese espacio. Es ese espacio para compartir inquietudes, también para compartir datos curiosos, para compartir nuevas maneras. Así que definitivamente los invito a eso. Los invito también a que conserven lo que les parezca interesante, lo que les les prenda un mambillo y digan, oh, qué interesante, o qué. Quiero seguirlo investigando, quiero entenderlo mejor, eso como que me sonó o eso como que no me sonó. Lo tercero es que abracen la posibilidad de que todo este conocimiento que vamos a ver hoy acá, les pegue en alguna área de su vida o los ayude a moverse hacia algún lugar. Hay dos, de pronto, barreras al pensamiento y sobre todo cuando uno está aprendiendo conocimiento nuevo. Uno de esos es pensar, no, a mí eso no me aplica, conmigo eso no es. Entonces, vamos a voltearlo y podemos decir, ok, cómo me aplica esto a mí, cómo podría yo darle la vuelta para que esto fuera valioso para mí. Y la otra es, no, yo ya sé eso y no es relevante. Y acá la invitación es a que le demos la vuelta y pensamos que eso es importante para mí o cómo lo puedo conectar para potenciar algo que hoy es importante para mí. Esas dos formas de pensar, esas dos actitudes nos van a ayudar a movilizarnos hacia adelante en este programa que es tan nuevo para este espacio, para el centro del Japón, como lo pudo haber sido en algún momento o lo es para nosotros, para los que estamos acá. Entonces, este es el recorrido para que ustedes vayan sabiendo por dónde vamos y cuáles son los temas que vamos a tocar en esta próxima media hora. Porque como les contamos al inicio, al final vamos a tener un buen rato para preguntas. Entonces, vamos a ver qué es Showa, definido por mí, investigado por mí, mi propuesta para todo este curso, este programa del centro del Japón. Algunas enseñanzas japonesas para practicar la armonía. Hay bastantes, si no puedo decir que todas. Casi todo lo que nos está en estos momentos atrayendo del pensamiento, la cultura, la tradición, incluso la parte popular del pueblo japonés, se puede reunir en Showa. Y Kigai, que yo sé que muchos de acá lo han visto por ahí, las bolitas que se interconectan y tal, métodos de organización, métodos de hacer ejercicio, métodos para alimentarse. Existe un método para utilizar, de hecho, el kimono y es todo el mundo, las ceremonias del té, los arreglos florales, el tipo de poesía japonesa, conocido como haiku, muchas cosas. Las enseñanzas que ahorita están rondando por ahí, los podemos tomar como enseñanzas que podemos aplicar de alguna u otra manera para hallar esa armonía, hallar esa tranquilidad, esa calma, esa diversión en el día a día. Sin embargo, aquí les voy a presentar tres. Danshari, Osoji y Awari. Después, vamos a ver cómo podemos aprender esto en el centro del Japón. Y por último, vamos a charlar en esas preguntas, respuestas, curiosidades y a compartirnos diferentes cosas. Entonces, un minuto que aquí no me sale. Listo. Empecemos. Para hablar de Showa, los voy a llevar por tres pasos. Showa como la teoría, para que podamos entender, es una palabra nueva, es una palabra pues nueva para nosotros, es una palabra por tanto quizá desconocida. Y como bien es conocido por aquellos que les encanta Japón y el idioma japonés, las palabras en japonés tienen demasiados significados porque están compuestas por ideogramas. Entonces, se pueden interpretar de muchas maneras, pueden usarse de diferentes formas y también tienen significados ocultos. Y eso lo vamos a ver acá. Vamos a ver el Showa en la práctica y vamos a ver unas herramientas que se pueden llevar precisamente para poner el Showa en práctica. Entonces, el Showa como teoría, es que tengo problemas para pasar mi presentación. Listo. Entonces, como les contaba, aquí podemos ver los ideogramas de el Showa. Es una palabra compuesta. Así diciéndola, casualmente, cuando uno habla con amigos, uno puede entender el Showa como armonía. Pero cuando uno escucha armonía, uno puede llegar a pensar, ¿qué es armonía? No es como esta cosa amediótica que no tiene cara, no sé cómo cogerla, no sé cómo agarrarla. O sea, generalmente se ve muy lejos, casi que inalcanzable para nosotros. Y bueno, también todo el mercado aquí alrededor del bienestar, de Encuentra tu Balance, del balance entre vida-trabajo, ha hecho quizá que nos desconectemos un poco de ese sentido profundo que nos trae Showa. También podemos pensar que es magia, ¿no? Que es como, en inglés se dice, magic, que son como polvitos que uno echa y de repente, oh, todo se armoniza. O uno se toma los ocho vasos de agua que se tiene que tomar al día y al otro día, oh, de repente el cuerpo se armoniza. Y algo que nos enseña el Showa es que esa armonía es una práctica constante. Y esto eran originalmente unos GIFs, tenían movimiento. Aquí están totalmente estácticos, pero otra concepción del Showa es que la armonía se encuentra solo en la naturaleza. Y en lo lindo que es la naturaleza y en la poesía alrededor de la naturaleza. Hay metodologías como el Feng Shui, por ejemplo, que utiliza la naturaleza para ayudarnos a armonizar nuestros espacios. Sin embargo, en el Showa la armonía es para todos. Si miramos de cerca, si lo ponemos en el traductor, la palabra Showa significa búsqueda y la palabra Wa significaría equilibrio. Entonces, junto sería como esa búsqueda de ese equilibrio. Si una búsqueda de la armonía, una búsqueda del equilibrio. Por eso les decía que este es un aporte importante a esta forma de querer armonizarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Esta movilidad que le trae la palabra Showa a la palabra armonía es una búsqueda. Nada que no hayamos escuchado antes. Pero ¿por qué aquí es diferente? Porque si uno sigue decantando y sigue decantando los ideogramas, los significados, cómo ha vivido el pueblo japonés con esto, cómo lo interpretan los diferentes autores, puede llegar a este significado que es el que a mí más me gusta y el que yo les quiero transmitir hoy. Y es que Showa es afinar la armonía. Vamos a ver. ¿Cómo que afinar? Entonces, el carácter Cho o esa preposición Cho significa buscar, buscar algo. Literal, en el sentido de que abro el cajón para buscar mis medias o metafórico, como en una clase buscando una respuesta a una pregunta. También significa prepararse y se encuentra sobre todo en una idea en lo que se llama, bueno, el código del samurái o el camino del guerrero conocido como Bushido, en el que una de sus características, una de sus cualidades era que tenían que estar preparados. Entonces, la limpieza, la organización y el despeje mental, aquí hablándolo, resumiéndolo, simplificándolo y en los términos más simples y populares que podamos. Entonces, para un samurái, para un guerrero, la limpieza, la organización y la claridad mental eran totalmente importantes para estar preparados. Entonces, ustedes imagínense, están invadiendo una aldea, el samurái se tiene que parar corriendo y de repente se estrella con los zapatos, con la katana, con los libros, con las cosas que tiene por ahí. No, tenía que tener un espacio limpio, porque como veremos más adelante, la limpieza en Japón se conoce más como purificación. Tenía que tener ese espacio organizado y mentalmente tenía que estar claro, tenía que estar preparado. Y Showa también nos trae ese pedacito de estar preparados, de trabajar con anticipación para estar listos para algo. Y por último, este término está relacionado con la música. Cuando se utiliza en esta palabra, que es Shogen, Shogen, significa poner a punto el arco o poner a punto las cuerdas. En otras palabras, afinar. Y esto es lo que me parece lindo, afinar. Porque si vemos la armonía como lo que sale de, como la melodía que sale de una guitarra, nos damos cuenta que la guitarra no se toca sola, hay alguien ejecutando esa actividad y en nuestra vida hay alguien, o sea, nosotros, que tenemos que ejecutar esa armonía de alguna manera. Tenemos unas herramientas ya a la mano, tenemos un recorrido, tenemos una forma de hacer las cosas, tenemos incluso un gusto musical y algo aprendido que podemos crear con esa herramienta. Al igual que en la casa, perdón, o en nuestra vida, ya tenemos algo con lo que trabajar. Y a lo que se refiere esto de afinar es simplemente ajustar, darle la vuelta, probar, estar atentos para ver qué está funcionando, qué no está funcionando, si aprieto, si aflojo, con mucho amor, con mucha sutileza y así voy yo encontrando la armonía que me corresponde. Lo que también nos quiere decir que es muy personal. Lo que para mí significa sentirme en armonía o encontrar mi balance es diferente a todos los no sé cuántos millones de personas hay en este planeta. Porque lo que compone todo mi espacio, mi contexto, mi experiencia, mis deseos, son diferentes. Entonces, por eso, afinar, me gusta a mí tanto, ahora ustedes podrán escoger como la traducción no literal e interpretación que más les guste. Y por otro lado tenemos el wa del chowa. Wa, así en traductor, significa paz. Y puede ser un estado. Puede ser un estado de calma, de tranquilidad, de serenidad. Puede ser también un verbo, ¿sí? La acción de coger dos fuerzas que parecen ser opuestas o que se están contraponiendo y balancearles. Esa acción de llevar armonía. Por eso es que wa también se conoce como armonía. Y al volverlo a armonía, les cuento. Ah, aquí les cuento que este fin de semana hubo un evento en el centro del Japón. Entonces estuve, participé en el de Ikebana con la profesora Sakahara. Y esta foto es precisamente de una composición original. Ella la estaba haciendo en ese momento. La foto está sacada de un video que hice precisamente para trabajar con lo que ella contó, porque esa composición ella la llamó paz. Y contó cómo se construye esa paz. Cómo es bilateral. Cómo se tiene que ver equilibrado. Cómo tiene que ser consciente. Cómo tiene que ser recíproco. Y bueno, es un video para el programa, para la clase. Pero cualquiera que se pueda pasar por el centro del Japón puede ver toda la explicación alrededor de esta composición en Ikebana. Algo que les quería contar que es muy importante es que este wa y esta armonía está supremamente atado a la cultura, al pensamiento, a la concepción japonesa y el ser japonés. Lo que está definido como ser japonés. Para los japonés unos, los amantes y curiosos de Japón que están acá conectados, sabemos que China en un principio llamaba a Japón el país del wa, el país de la armonía. Entonces, nada más desde ahí, en donde un país, el Japón antiguo, en donde un país desde sus orígenes, su nombre traduce armonía, pues ya es algo que simplemente permea de ahí en adelante toda la concepción social, cultural, popular, de todo un pueblo. Y al ser esto tan intrínseco y tan original, muchas cosas japonesas empiezan por la palabra wa. Y acá abajo les digo, el idioma japonés se conoce como wa-go, la vestimenta japonesa, todo lo que tiene que ver con kimono, haori, wa-fuku, la cocina japonesa se conoce como wa-shoku. Entonces, en últimas, toda esta concepción de armonía atraviesa todo el sentimiento, el pensamiento y la identidad de lo que nosotros consideramos japonés. Entonces, es muy importante entender que esa armonía junto con el Cho, ese wa con el Cho, más allá de ser algo estático, algo que no se mueve, es la búsqueda de algo, es el constante movimiento. Por último, formas de definir entonces este Chowa. El Chowa es una forma de vida o una filosofía, si se quiere, que se practica de manera activa, en lo cercano y en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir en lo cercano? Aquí, con mi vida, con mis cosas, en la realidad, en la presencia y en el día a día, y se practica de manera activa. Para llegar a la armonía o para encontrar esa afinación, esa melodía en la que uno se siente bien y en la que uno puede sentir y manejar su vida de manera satisfactoria, es importante hacer el trabajo. Y hacer el trabajo es mantenerse activamente, no solamente ejecutando las acciones que provienen del Chowa, sino también poniendo atención a lo que está funcionando y a lo que no. También es una forma de responder de manera humilde, generosa, considerada y valiente. Estas cuatro actitudes se leen en casi todos los libros. Forma de responder de manera humilde, porque también mi respuesta va a afectar a los otros. Generosa, precisamente porque hay otras personas y la armonía se entiende cuando también se comparte. Considerada con la situación de los demás y valiente, porque no es un proceso fácil. Como les digo, no es que uno se levante y se sienta en armonía después de unos días, ya estoy en armonía. Porque la armonía no es un destino, como les digo, la armonía es algo que uno va haciendo, un balance que va teniendo en el día a día. Y la que a mí me encanta es que el Chowa es una forma de resolver problemas balanceando fuerzas opuestas. Me encanta pensar así y esto es lo que más vamos a ampliar de aquí en adelante. Una forma de resolver los problemas. Claro, uno tiene un montón de herramientas, metodologías, conceptos, tips, ideas que puede empezar a conjugar para resolver casi que cualquier problema que se le presente a uno. ¿Por qué lo va a resolver? Porque está combinando todo lo que tiene de manera justa. No estoy viendo el chat ni nada, entonces si hay alguna pregunta o algo me paran. Importante acá, vamos a ver precisamente cómo se practica ese Chowa y vamos a ver esto del balance. ¿Cierto? Ya vimos armonía, ya vimos equilibrio, ya vimos que el balance también aparece ahí y yo les quiero, o sea, quisiera abrir la discusión o por lo menos la reflexión en torno a qué es balance y sobre todo desde este lado del charco, cuando uno le dicen tienes que balancear todas las dimensiones de tu vida, tienes que comer balanceado, tienes que tener una vida balanceada. Ok, eso exactamente qué significa. Entonces, para mí, Chowa, búsqueda del equilibrio o de la armonía, para mí tiene este componente que además me parece poético, que es afinar esa armonía. Y ahora el Chowa en la práctica, ¿cómo se ve? ¿Cómo afino esa armonía? Y no me lo van a creer porque aquí me sale la ñoña, más ñoña, pero a mí me parece que la forma de hacerlo es con el método de la 5S, el método de la productividad o de la calidad que se fue desarrollado por Toyota hace muchos años. Ay, no puedo ver. Me encantaría saber si alguien aquí está familiarizado con el método de la 5S, pero yo les cuento rapidito. Entonces, en su parte estructural, más formal y académica, para mí el Chowa en la práctica es poner en práctica el método de la 5S. 5S porque son cinco palabras en japonés que empiezan por S. Seiri, o eliminar lo inútil. Seiton, u organizar de forma eficaz. Seiso, o limpiar la suciedad. Y otra forma de verlo es combatir el deterioro. Seiketsu, o conservar lo logrado, o sea, lo logrado en la parte de arriba, o estandarizar. Y Shitsuke, que es fomentar la disciplina, o en ese caso, ese hábito de tener todo, de tener la eliminación, el orden, la limpieza, de estar chequeando, de estar revisando, que todo esté a punto con armonía. Pueden tomar pantallazo, pueden escribirlo en algún lugar, se los dejo acá para que lo revisen más adelante, porque en el momento en el que ustedes decidan empezar con esta práctica del Chowa, el método de la 5S también es japonés, y cada una de estas palabras tiene herramientas, tiene actividades, tiene formas de ejecutar para llegar a esa armonía, y como ven, se puede aplicar en cualquier espacio. Estaba pensado para la industria, para el espacio de trabajo, pero se puede aplicar también con el tiempo, en la casa, en el espacio mental, en todo lado. En todo lado, nosotros necesitamos eliminar lo inútil para poder avanzar, ¿verdad? Ahora, mi versión de los hechos, de pronto un poco más bajada, y precisamente como lo trabajo yo en Casa Adentro. Ver, tengo una, ¿el método de las 5D va ligado con el minimalismo? Berenice, no, va ligado, precisa, o sea, no es como que uno tenga que ir con el otro, ¿cierto? El minimalismo es quizá una forma de resolver un problema. Una forma de resolver el problema es el minimalismo, que tiene tantas metodologías como conceptos o ideas en diferentes partes del mundo. Es una forma de vivir también, es una forma de aparecer ante la vida. Y el método de las 5D también, en su momento, fue una forma de resolver un problema, es muy popular, se sigue utilizando, es más, después de tantos años, porque eso fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se puso en forma, ahora ya van como en la novena, ese creo, no estoy muy segura. Y no necesariamente un método minimalista sigue el método de las 5S. Y definitivamente el método de las 5S por ningún lado habla de ser minimalista. Si bien de pronto pueden compartir conceptos, pues porque son palabras que están en japonés. Listo. Entonces, esto de afinar la armonía, ¿cómo lo veo yo en el día a día? Uno hace un inventario inicial, ¿cierto? El inventario inicial ¿de qué se trata eso? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿En dónde siento? ¿El supuesto desbalance? ¿Qué es armonía para mí? ¿Cómo se ve? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente? ¿Qué personas cuando yo me acerco yo siento armonía? ¿En qué momento se sentió armonía? ¿Toda esta exploración inicial? Hacer un inventario de todas esas características de lo que para ti significa armonía y los desbalances que sientes en este momento y las herramientas que puedas tener. Las herramientas son demasiado variadas. Las herramientas son prácticas espirituales o creencias espirituales, son rutinas que ya tengas impuestas y que te estén funcionando, son hábitos, el inventario también son pasiones, son propósitos, son objetivos que hay alrededor de tu vida y sobre todo dónde está el desbalance porque es ahí donde tenemos que empezar a afinar. Luego, para esto, empiezas a buscar y adquirir diferentes herramientas. El Showa ciertamente trae unas enseñanzas o unas herramientas específicas pero no necesariamente tienen que ser japonesas. Pueden ser cualquier otra que encuentres en cualquier otra situación. lo importante es que te ayuden a lograr esa melodía que estás buscando en donde uno se siente bien, uno se siente rico, uno se siente chévere, uno cuando encuentra, está pasando emisoras, uno encuentra la canción que le funciona para ese momento, uno la deja y dice, listo, perfecto. Casi que así para mí se siente ese afinar la armonía. Luego de adquirir herramientas, ¿cierto? Necesitas una práctica constante con algo que yo llamo el RHR que son rutinas, hábitos y rituales. Rutinas importantísimas como una malla que coge el día y te va acercando cada vez más a esos propósitos que tienes en donde no te pierdes, en donde hay conciencia de los recursos, recursos como tiempo, energía, atención, dinero hábitos, esos hábitos que sientes que también te están ayudando a afinar esa armonía, a tener unas experiencias de vida diarias que te llenan, que te motivan, que te hacen sentir en un estado óptimo y rituales. Estos rituales me parecen tan necesarios en este momento porque con rituales me refiero a esos espacios en donde hay una celebración, hay una ceremonia, es un momento casi que sagrado, es un momento íntimo, es un momento importante, es una ofrenda que se hace, es una intención que se pone como ustedes quieran ver el ritual pero esos rituales diarios son muy importantes para empezarnos a conectar también de otra manera con lo que queremos, con nosotros y con lo que nos rodea. Nosotros vamos a ver que una de esas herramientas en el programa es un ritual y esa práctica constante viene con un alto grado de observación, de estar atentos, de estar presente, olvidémonos aquí de si el mindfulness y la atención plena aunque totalmente válido para esto, sin embargo esa actitud de estar pendiente, de estar observando, de entender los detalles, de tener unos plazos para cuando uno está practicando y dice esto no me está funcionando entonces corto y paso a lo siguiente, busco otra solución, busco otra manera o esto me está funcionando, cómo puedo potenciarlo, cómo puedo seguir haciendo que esto pase, es muy importante en el proceso para afinar la armonía. Y por último tenemos unos espacios para hacer check-ins y mantenimiento, que son los check-ins pues conversaciones que uno tiene con uno mismo como vamos, cómo me siento, me está gustando, no me está gustando, me está trayendo o no me está trayendo esa sensación de armonía que estoy buscando y qué puedo hacer. Y el mantenimiento como lo vimos en el método de la 5S es importante porque todo esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere compromiso, disciplina, hay que estandarizarlo y hay que mantenerlo en el día a día. La armonía no es estática, no se experimenta pues por largos periodos de tiempo con las mismas combinaciones de elementos y no llega mágicamente. La armonía se afina y como les dije al principio me parece que es un baile, un constante movimiento que uno va teniendo con las cosas que a diario les va llegando a uno en los diferentes estadios de la vida. Diana, ¿esta clase queda en alguna parte? Te llega, te llega y en YouTube va a quedar. Entonces, quiero hacer un foco aquí en la palabra balance, una para que la podamos ver desde lo que a nosotros en este lado, en este hemisferio nos llega, ¿verdad? no es japonés, es un concepto occidental de lo que significa balance, pero a diario en todo lado, en redes sociales, en terapia, nosotros mismos en todo lado vemos como tienes que encontrar ese balance, es como de pensar en la búsqueda me canso y cuando voy a llegar ahí, por eso es que encontrar el balance, hallar la armonía, la búsqueda de la armonía a mí me parece un poco de pronto cansador y creo que tiene algunos y ayuda a que uno se sesgue en el proceso, entonces vamos a ver esto de balance de que se trata en la práctica del show, entonces como yo les decía el balance es movimiento, primera foto, no sé si aquí hay alguien que practique yoga y con esta sana se quede mucho tiempo de movimiento pero si hay alguien que logre esta primera posición no va a ser por mucho tiempo porque la vida pasa, porque puede llegar un venterrón, porque me puedo cansar, o sea ya no quiero estar más así, porque se me durmió la pierna, porque se me resbaló la otra pierna, porque me llamaron, porque la vida pasa, entonces es un continuo movimiento que uno tiene entrar y salir, entrar y salir y estar equilibrando precisamente esas fuerzas que tiran y empujan y uno está intentando hallar como esa mezcla correcta para el momento correcto, importante, no es tu vida en armonía, tu salud en balance, es un tire y afloje diario con las mejores herramientas, con la mejor actitud y con una actitud de observación constante para poder afinar, para pegarle ese giro en el momento en el que se necesite sin necesidad de desbalancear otras cosas que hay dentro del sistema y la foto de abajo esas piedras típicas también de stock están en balance ahí están no se están moviendo y la vida es movimiento estamos en constante cambio constantemente nos están pasando cosas, cosas llegan cosas tenemos que sacar cosas dejamos ahí como para después pero igual ahí se quedan entonces ese balance de nuevo es movimiento y solamente solamente podríamos tener balance si nos quedamos estáticos y también lo que se queda estático pierde brillo se marchita envejece se acaba se da vamos a sentirnos entonces dentro de esta concepción de Chowa siempre en movimiento les quiero compartir algo tómenle pantallazo es un libro de una investigadora acerca de la vida en balance lo que se conoce como el life balance y la vida en balance psicología positiva la economía del bienestar la resiliencia la inteligencia emocional todo esto cabe en esto de life balance y ella diseñó un modelo un modelo propio pero es un modelo muy diferente a todos los que yo he visto si ustedes quieren seguir por este camino profundizar les recomiendo este libro porque integra algo que me parece genial y es que tener la vida en balance es prestar atención a las actividades que hacemos y a cómo las experimentamos el equilibrio de la vida se entiende mejor como una mezcla equilibrada de tipos de experiencias cotidianas esto porque me parece importante porque no es tanto lo que haces si comes o no lechuga si te levantas o no a las 5 de la mañana si tiendes o no tu cama sino cómo experimentas y esa experiencia cómo te nutre y cómo afecta tu experiencia de vida entonces esas experiencias que tienes o que recibes al hacer lo que estás haciendo es lo que en últimas te llenan de sentido de balance según esta investigación y no necesariamente las cosas que haces esto porque me parece importante porque el imaginario de estar en balance es todo saludable verde blanco luminoso espiritual elevado pero no tiene por qué ser así con cualquier cosa que tú estés haciendo si la experiencia es positiva y te hace sentir en esa melodía ahí ya estás experimentando una vida en balance y para los que quizá están pensando que esta es una clase de cultura japonesa hay un pensador japonés es un científico también se llama Ken Mogi tiene dos libros espectaculares y habla de armonía de ikigai de balance de esto de el balance en la vida lo pueden buscar lo vamos a ver a profundidad porque sus enseñanzas son importantes para el segundo curso que es Aguare pero aquí se los dejo para que ustedes lo investiguen y yo ahí le mandé un corazoncito virtual porque me encanta siempre que lo nombro le envío corazoncitos entonces esto nos hace pensar que Chowa además de ser un verbo de algo que se practica que se hace en movimiento en el día a día como afinar la armonía pues también es el nombre de algo ¿no? es un balance natural es un balance que le llega a uno porque uno está haciendo lo que siente y de lo que tiene evidencia que le va bien en toda esta parte de encontrar o de buscar no tanto encontrar sino de buscar la armonía el Chowa se aprende y se perfecciona con el tiempo o sea así como se puede aprender se tiene que practicar pues para que pueda tener una incidencia en la vida y se va perfeccionando con el tiempo en la práctica diaria cualquier persona que tenga aquí una práctica diaria un hábito un ritual sabe que eso se va volviendo parte de uno y se va perfeccionando con el tiempo es una forma de responder de manera humilde generosa considerada valiente ya les había dicho y es una vía para conectar con lo que consideras valioso me parece muy importante que cualquier persona que quiera andar en esta iniciarse en esta vía del show es definitivamente para conectar con lo valioso y acá les quiero contar mi experiencia personal entonces rápidamente tres minutos de confesiones contra y ser algo entonces ¿cómo llegué yo al show? en los años anteriores al 2020 2017 2018 estuve yo practicando con todas las herramientas de bienestar personal de desarrollo personal sobre todo de productividad de uso del tiempo que me encontraba desde el 2016 al 2018 hubo una proliferación tremenda de herramientas para trabajar menos como puede ser multitasking que ahora ya no es ¿cómo puede solo trabajar cuatro horas a la semana? y bueno ya andaba en ese cuento entonces haz yoga medita medicina ayurveda todo todo lo estaba haciendo finalmente en el 2019 llegué al método KonMari que es un método japonés de organización de espacios y eso me abrió la mente hacia otros lados en ese momento yo era consultora en creatividad e innovación y para acortarles la historia yo dejé todos esos años casi 15 años de ese estilo de vida y me mudé al estilo de vida que me estaba proponiendo mi nueva pasión y de hecho mi nueva ocupación laboral pero entonces ah bueno en ese momento como les digo estaba con todo el tema de la organización en el 2019 inicié a ser consultora KonMari organizaba me levantaba temprano hacía todo lo que estar en balance se dice que había que hacerse luego en el 2020 empecé a investigar muchísimo acerca de filosofía y cosas japonescas en ese momento yo tenía presencia en redes sociales hice un hashtag que se llamaba junio japonesco porque en algún momento mostré la entrada de mi casa y dije en redes que yo me quitaba los zapatos y pues 2020 pandemia teníamos que quitarnos los zapatos y las personas me empezaron a preguntar cómo hacía eso yo les hablé del Genkan que es el nombre de la entrada en las casas japonesas y eso sí finalmente se desató en que yo empezara a consumir a entender a procesar a compartir a enseñar a integrar a mi práctica como organizadora profesional todo lo que yo conocía de la cultura japonesa que hacía sentido con el proceso que yo estaba viviendo y que yo veía que mis clientes estaban viviendo tuve un durante todo un mes hablé de diferentes conceptos japoneses entre ellos el Tsukiri que vamos a ver como uno de los componentes de los Oji hice actividades hice un taller de pues era como todo un ciclo de Motainai que está relacionado con el reciclaje el reuso la reparación entonces hablé de Furoshiki que es envolver las cosas en tela hice un taller de Haiku hice un taller de Sashiko hice mejor dicho fue el año ese debería llamar año japonesco porque ese año me adentré en este mundo y empecé a llevarlo a mi práctica profesional como una forma de explicarle a las personas de otra manera cómo se podían resolver las cosas que estaban viviendo en casa no solamente el orden de sus casas la organización el minimalismo sino sensaciones sentimientos y otro tipo de retos que se crean en la vida y que uno en ese momento los estaba experimentando en casa pero al final del 2020 me tuve que mudar y esto yo lo llamo el año de la desconexión 1.0 muy personal esta parte pero yo tuve en diciembre yo me mudé entonces en diciembre del 2020 en el primer semestre del 2021 me empecé a desconectar me desconecté primero de redes sociales después me desconecté mis prácticas yo seguí trabajando he trabajado durante todo este tiempo porque es mi forma en la que yo hago presencia en mi vida pero me empecé a desconectar de mis creencias de el sentido el propósito de lo que estaba haciendo de mis amigos de mi familia pero desconectar 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 o sea del trabajo a la casa de la casa al trabajo y sola totalmente y en el segundo semestre o sea ya fue ya fue que yo no hablaba con nadie solamente con el cliente sino hacía nada más sino tener consultorías uno a uno de organización de espacios y las experiencias de aprendizaje que siempre me han tenido y me costaba mucho conectar con el nuevo espacio en el que estaba viviendo y me sentía totalmente alienada bueno difícil este tipo de cosas de la relación que tenemos con los espacios los vamos a ver en el programa y en el 2022 o sea el año pasado también fue la desconexión 2.0 yo llegué a un punto en el que dije no tal vez no debería seguir trabajando en esto y ya ahí empecé a tomar riendas en el asunto me encontré con la teoría del show pude conectar muchas cosas que había estado aprendiendo y practicando en mi vida sin necesidad de llamarlos pues una práctica japonesa y eso empezó hasta hace muy poco creo que yo empecé a volver a conectar con la vida con mis espacios con las cosas con las personas desde finales de noviembre el año pasado en realidad no llevo mucho pero otra cosa que sucedió en ese momento es que me llegó un proyecto súper bonito un proyecto para diseñar de cero a cien un proyecto en el que todavía estoy y decidí que en mi programa personal que se llama Casa Adentro lo iba a meter allí e iba a sacar información de cómo era utilizar esas herramientas en la vida real en una casa y cómo al aplicarlas en la casa eso también se podía proyectar a otros ámbitos de la vida en cómo se manejan las situaciones en el trabajo en cómo se manejan las situaciones en la familia en cómo se manejan incluso las actividades y los gustos personales en cómo se maneja el tiempo en cómo se maneja el dinero pude recoger muchísima información y de ahí pues también salió este programa y ya estamos en 2022 entonces esa es mi relación con Chowa yo lo ato a la práctica en casa porque genuinamente creo y pues el camino que recorrí en los últimos años es que cuando uno conecta con sus espacios y con sus pertenencias y aprende en ese laboratorio que es la propia casa de uno puede después de masterizarlo un poco llevarlo a otros ámbitos de la vida y lograr objetivos en otros campos entonces para mí ese balance natural es una justa proporción de las cosas tiene un sello personal o sea es personalizado la combinación de herramientas y los conceptos son propios míos y tiene que ser sostenible en el tiempo demasiadas herramientas demasiadas actividades acostarme a las 12 de la mañana y levantarme a las 4 para poder hacer todo lo que quiero hacer se vuelve totalmente insostenible ahora el Chowa para llevar en este afinar la armonía que yo les contaba que hacíamos un inventario una adquisición de herramientas todo el programa es precisamente la adquisición de esas herramientas cuando ustedes estén haciendo el inventario pueden utilizar esta herramienta gratis en internet es una herramienta de coaching es también un libro muy bonito se llama la rueda de la vida uno no tiene que ver con lo otro pero se complementa y la rueda de la vida es simplemente uno revisar que cómo se siente en niveles en diferentes estadios de su vida en el personal en el de relaciones en el de social en el espiritual en el de salud física en el de salud financiera en su carrera profesional en sus estudios en todo lo que uno le quiera poner les recomiendo que hagan el inventario con esto luego otras herramientas son tres modelos que les quiero dejar del Chowa un modelo que pueden encontrar en el libro de Akemi Tanaka el poder del Chowa en donde ella coge tres estadios y allí tiene herramientas para uno balancearse a uno mismo estar en armonía con el otro y estar en armonía con lo que consideramos valioso ese fue el libro que yo leí y de ahí empecé a conectar todo esto luego hay un modelo para la cultura organizacional para los amigos corporativos que se encuentran quizá aquí conectados o más adelante cuando nos estén viendo Inedo es una compañía que desarrolla software y es un modelo hermoso en el que ellos hablan de tres conceptos japoneses que son tan profundos como la palabra el Chowa en donde hay un plan hay confianza y hay mejora continua el modelo de Inedo es un modelo o sea el modelo no tanto de estas palabras y esto pero el modelo con el que ellos no la metodología con la que ellos crearon esta modelo es la metodología que nosotros vamos a ver en el programa y con la cual cada uno de los que decían está en el programa incluso en las clases individuales van a crear su propio modelo o van a diseñar cómo funciona la herramienta el que se inscriba al programa individual en su día a día cuáles son los componentes dado los conceptos y ejemplos que vamos a revisar cómo va a ser esa herramienta en su día a día y este es el modelo para el bienestar personal del programa Chaua en donde combinamos Danshari que es una forma de minimizar o Souji que es una forma de limpiar o hallar pureza y Aguare que es una forma de conectar les quiero contar este programa este modelo a ustedes que les va a dejar les va a dejar un hábito les va a dejar un ritual y les va a dejar un sentimiento también les va a dejar los pasos para construir estas cosas cómo se construye un hábito lo vamos a ver en el primer curso que se llama Danshari construyendo el hábito de la minimización en el segundo curso Souji vamos a ver el paso a paso de cómo se crea un ritual ustedes ya después van a poder crear un ritual para otra cosa en el ritual de la purificación de los espacios y a lo último vamos a ver un método para desarrollar un sentimiento para desarrollar un tipo de apreciación hacia algo que queremos experimentar con el último curso que es Aguare una pregunta que nos hicieron muchos es cómo es la metodología de estos cursos y la metodología es tal cual y como ustedes la vieron acá al principio cada curso tiene cinco clases en la primera clase vamos a ver una introducción vamos a ver ideas autores y casos de estudio y la palabra en sí Danshari o Souji Aguare qué es qué significa y todo lo que trae cierto así como lo vimos aquí con Chowa luego la segunda tercera y cuarta clase vamos a empezar a tratar los contenidos cada una de las herramientas maneja tres conceptos cada concepto tiene unas actividades diarias tienen un plan de acción que juntos componen esa herramienta y en cada clase vamos a ver el concepto que corresponde a esa clase ejemplos de las personas reales de la vida real paisanos comunes y corrientes y vamos a hacer ejercicios para empezarlo a desarrollar y ya en la última clase en la quinta que hacemos el cierre vamos a diseñar vamos a coger todo lo que hemos hecho y vamos a diseñar ese hábito ese ritual o la forma de experimentar ese sentimiento y eso es lo que ustedes van a llevar para que puedan poner eso en práctica en su día a día en el contexto en el que ustedes están y con las otras herramientas que pueden utilizar tendremos retroalimentación de ese diseño final y pues las reflexiones finales de todo este proceso de show en Tanshari esto es lo que ustedes encuentran yo se los se los pongo acá pero esto es lo que ustedes encuentran en la página del programa Tanshari es un proceso de sustracción la idea es más allá de minimizar el espacio o eliminar lo superfluo el Tanshari trae la belleza del vacío aquí vamos a voltear la torta y en y en el Tanshari que se conoce o más bien el Tanshari que se practica en el camino del Showa más allá de eliminar de otar es cómo podemos apreciar ese espacio vacío y cuáles son las oportunidades que el vacío nos trae a la vida y al final la idea es que ustedes transformen un espacio vacío para enriquecer para que puedan atraer eso que quieren experimentar luego en Osouji es un evento de celebración porque es un ritual y tiene tres actos son como tres pasos que vamos a ver también en su momento y el Osouji está muy conectado el Osouji cuando ustedes lo buscan en internet es como el sinónimo de limpieza pero ahora lo estamos utilizando solo como Osouji y todo esto lo vamos a ver en el curso el Osouji es más como la purificación de los espacios y como eso se ve reflejado en el interior a través de unos preconceptos a través de acciones que se pueden implementar para purificar actitudes que se pueden tener para transitar las estaciones de la vida y hábitos para cultivar esa paz interior aquí ustedes van a salir con toda una práctica para purificar y que esto les pueda ayudar a eliminar el alma es una parte muy espiritual esta de Osouji y Aguare pues ya es un recorrido consciente en la casa con tres en tres estaciones para aprender a apreciar apreciar eso que no se ve eso que es sutil eso que es pequeño el Aguare es un sentimiento que no y es una palabra que no tiene traducción en ningún idioma y que los y pues que está solamente en el idioma japonés y que a todos nos sirve apreciar apreciar lo que tenemos apreciar lo que está pasando apreciar esos momentos que no se vuelven a repetir porque esto de alguna manera nos va llenando de propósito de sentido de experiencia y nos vamos conociendo a través de la apreciación aceptar la temporalidad para disfrutar la vida a conciencia es lo que vamos a ver en Aguare entonces en el centro del Japón ustedes van a tener una experiencia parecida a la que tuvimos acá con clase está dirigido a cualquier persona que quiera aprender un nuevo camino un nuevo método para buscar la armonía para buscar sí para afinar la armonía en sus vidas con nuevos conceptos actividades nuevas formas de desarrollarlo y pues los beneficios es que van a tener una práctica activa y van a salir por lo menos con un diseño para poderlo poner en práctica les invito a que sigamos en contacto y a través del mail o a través del mail del centro del Japón y bueno no sé si alguien tenga alguna pregunta bueno pues por el momento no tenemos preguntas y pues ya terminamos me ayudas a a quitar la presentación por favor es que yo no tengo forma de ver nada en mi pantalla ni siquiera sé que ahora es no tengo forma de ver nada nada pero creo que sí listo listo bueno pues profe Tracy muchísimas gracias por tu explicación por el espacio de hoy a todos los asistentes muchas gracias por enviar sus comentarios gracias en especial al centro de Japón que fue pues el encargado de habilitarnos este espacio como les mencionó la profe Tracy les recordamos que tenemos un programa sobre esta temática que es el programa Showa enseñanzas para practicar la armonía en este momento tenemos algunos asesores disponibles por si quieren conocer más información del programa a través del chat les estamos compartiendo el link para que dejen sus datos se puedan registrar y un asesor los pueda contactar lo más pronto posible recuerden que también se pueden registrar en la página del programa por otro lado los invitamos a participar en nuestras próximas clases abiertas gratuitas ecología química manejo integrado de plagas y enfermedades es una clase abierta de la facultad de ciencias el jueves 9 de febrero también tendremos la ciencia de la longevidad esta es una clase abierta de medicina de la facultad de medicina el martes 14 de febrero y el poder de ley de testing en los sistemas de recomendación de la facultad de economía el jueves 23 de febrero y bueno como les mencionaba les compartimos a través del chat un enlace que les pedimos ahora antes de que se vayan es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos como les fue el día de hoy como se sintieron sus comentarios preguntas y por otro lado les dejamos les vamos a dejar el link de una página donde podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en estos momentos de nuevo muchas gracias a todos por su participación gracias a los asistentes que nos acompañaron a través de facebook live esperamos que esta actividad haya sido aprovechada para cada uno de ustedes y nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tengan una muy feliz pues ya resto de noche nos vemos en la próxima feliz noche para todos adiós muchas gracias gracias que estén bien gracias